¡Ago ya con una loca de ti! ¡Ay no hay papas y acá vamos! ¡Con tus papas con cabezas! ¡Drito y me enredame la ropa con una loca de ti! ¡ulative! ¡No sigamos mirando! ¡Eh! ¡Me pongo olvidando! ¡Eh! ¡Mucho rompimiento! ¡Eh! ¡Uno威 en mi beche, ya me avéndase a tanto! ¡Me sigamos mirando! ¡Eh! ¡Me pongo olvidando! Que me da mucho sufrirlo Que me digiste lo que estoy llamando Que me tentara de la muerte Que me da la vida, que me da la muerte Yo me animando yo Oye sinceramente, la relación se cancela Es una vela, poniendo por su roquita y me cela Para eso me siento, no lo miro de canela Y no sigo en mi padre, mato por la suela Porque la camela, es que es la puerta de tu huela Y no son las velas, con gente se cancela Porque no suela, pues tan malitacito y me cuatro da mi huela Que me dijo porque tiene el puro bandero Yo me animo yo con nosotros, no doce poder